Y Copanja dice Otra vez te has convencido Con esa lágrima de amor o de amor fingido Yo partiré, ya no habré unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor o de amor fingido Yo la razón por ti perdido Tantas veces tu mente ha perdonado Y yo de ti estoy cansado Y otra vez te has engañado Más tú me dices que solo es ningún pecado Te voy a hacer, no te he descao Hazme un fondo y sentirme fracasado Una lágrima de amor fingido Yo la razón por ti perdido Tantas veces tu mente ha perdonado Y yo de ti estoy cansado Y otra vez te has engañado Más tú me dices que solo es ningún pecado Que voy a hacer, no te he descao Donde que feliz, 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 Ahora lo pueden sacar por ahí